La Quinceañera Somos el grupo de estación digital y a particularidad Hasta que el cuerpo aguante A disfrutar, a gozar Vamos a la río, mi gente Se van a bailar Así que todo el mundo acento de la pista Venga, ¡pum! El amor que yo quiero Mientras ahí se me gusta Yo no me quedo atrás cuando es cuestión de amores Yo vivo sin fudores Ni me entrega contra él Yo no me quedo atrás cuando es cuestión de amor Pero se me suben los colores Cuando algo se vendaba Algo que me diga como se menea Algo que me diga como se menea Algo que me diga como se menea Algo que no se menea Lo que me diga como se menea Lo que no eslerdeeas Y el vino que tiene Algo que me rodea Y os lo tires Le gustó en el perfume Cuando pasas por mi lado En sus aromas envuelto Sus virtudes y pecado Me gusta ver tu perfume, cuando pasas a mi lado, ahí descubro tus virtudes sin pecado Me gusta ver tu perfume, cuando pasas a mi lado, ahí descubro que nunca había sofrutado Y la paz que yo quiero, es la vida sin hermosa, y la vida con tu salvación De todas maneras, Dios a mí, la paz que yo quiero, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor Yo quiero salir, a mí, esa palabra preciosa, yo te quiero buscar, pelea, no salgo y no sé, y yo me plato de frente, la acción está atente Yo quiero buscar, pelea, también de boca de padeja, de un mundo y de ganas, cuando siempre la marea Y quedo ahí, jugando, estoy así, aunque me cueste la vida, el amor que yo quiero Y esa niña es rosa, yo te quiero buscar, pelea, también de la vida, la vida, el amor, 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 el Ábrame de amor, mátame, mátame, mátame o méteme en fe, yo lo que quiero es un beso Ábrame de amor, mátame, 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 mátame o méteme en fe, yo Al darle vida a tu cuerpo se echan a un lado las penas, libera la cosa buena, es vivir a una noche Ábrame de amor, mátame, mátame, mátame o méteme en fe, yo lo que quiero es un beso Esa nena es rosa, es esa nena es graciosa, La rosa es del amor que yo quiero, el amor con la rosa, El amor con la rosa, es esa niña es para mí, Esa tira es preciosa. Esa nena es preciosa, Con lo que quiero es el amor, tú 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 y bailate también la que está pegabosa, Con lo que quiero es el amor que quiero es el amor con la rosa, Segueme al mío a los muchachos, con el te estoy vacilando. Porque hay que romper la cara que es una cosa Que si te pones como yo quiero Ay, pídeme cualquier cosa Yo no sé qué tiene ella Yo no sé qué tiene ella Qué mejor yo se ama'o Me tiene virao' Me tiene casilla'o De cuando me acerco a ella De cuando me acerco a ella Yo tengo algo tolta'o Será por su manera de mirar O por su forma de caminar Será su cuerpecito de sirena Que llega, que me va a matar Será por su manera de mirar O por su forma de caminar Será su cuerpecito de sirena Que llega, que me va a matar ¿Será que la buena? Sí, señor ¿Será esa morena? Cómo no ¿Será Catirita? Sí, señor ¿Será de la salina? Cómo no Abre arriba la mano vigente Josa Ella andé Frrrrra Yo no sé qué tiene ella Yo no sé qué tiene ella Yo no sé qué tiene ella ¿Es una mejor manera? Me tiene virao' Me tiene casilla'o Que cuando me acerco a ella, que cuando me acerco a ella Yo me pongo al otro lado Sigue gozando Con esta acción de guitarra Se murió mi mula Mi mula me daba a ella Se murió mi mula Mi mula me daba No es tanto lo que me daba Si no lo que caminaba No es tanto lo que me daba Si no lo que caminaba Mi mula vaya Mi mula vaya Mi mula vaya Ay такая Vaya Vaya Mi mula vaya Vaya Se murió mi mula en el rodadero Pobrecita mula vaya, se moja con el abacero Pobrecita mula vaya, se moja con el abacero Mi mula vaya, mi mula vaya Mi mula vaya, mi mula vaya Mi mula vaya ¡Gosa! ¡Vala! ¡Gosa! ¡Gosa! ¿Y esto es? ¡Gosa! ¡Gosa! Y no la suelte, así que arriba Oye mi vida, óyelo mamá, óyelo, óyelo mamá Que buena es